¿Listo? ¡Pam! Ahí está Dale Esta sola La gloria Que cantaba El reino a mí Hoy la gloria De tus santos Que las cantamos Así Despierta Bien, despierta Mi aire ya amaneció Ya los van Y los cantan La luna ya se volvió Despierta Bien, despierta Mi aire ya amaneció Ya los van Y los cantan La luna ya se volvió Qué lindo está la mañana En que vengo a saludarte Y los vamos a ir Y las venas Felicidades Y el día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautizo Cantaron los ruiz Y el día viene amaneciendo Y a la luz El día nos dio Pero vamos a ir Y el día en que yo No es ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!